Yo, director de la planta, le explicaré al país para que esta producción aumente y llegue a sus máximos niveles. Sin embargo, como usted puede ver, nosotros estamos en el pleno proceso de transmisión de lo que es la transformación del PVC. Es un producto que atraviesa varios sectores, el sector de alimento, el sector farmacéutico, el sector petrolero, y que es determinante en una gran cantidad de productos terminados. Pero que sea un mismo trabajador de esta empresa quien nos hable y nos diga qué se hace con este producto, cómo se siente, cómo ve toda esta ofensiva económica, cómo ve las políticas del gobierno bolivariano y revolucionario del presidente Nicolás Maduro para impulsar lo que es la producción en todos los niveles. Bueno, primero, bueno, tal. ¿Qué es Eduardo Carvajal? Gracias, papi. Bueno, aquí estoy en mi puesto de trabajo que es el paletar de etiquetona, el material ya... ¿Y este producto, a dónde va este producto? Este producto sale ya para la industria cablera, que la produce ya esta máquina, máquina 10. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, usted vio, vicepresidente, son jóvenes que no ven fines de semana, sábado, domingo, y aquí están trabajando de una manera incansable. Esta es una empresa, presidente, vicepresidente, que es bien curioso. Esta empresa está produciendo ahorita 40% de productos que antes se importaban, que antes se traían como componente del PBC para terminar acá algunos productos terminados, ¿no? Ellos han podido, con una instalación muy automatizada y unas líneas de producción, ampliar y poder fabricar esos productos acá en Venezuela. Aquí nos encontramos con otro trabajador. Explícanos, háblanos, ¿qué es esto? ¿Qué haces tú aquí exactamente? Este producto, con puerto PBC, con este producto se puede hacer cable, la industria del cable y otro, que sí, alimento y famosécticos. ¿Cómo ves esta ofensiva del presidente Nicolás Maduro, mandando a los ministros a supervisar, evaluar la producción? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te da tranquilidad laboral? ¿Cómo ves esa política del presidente? Sí, todo bien, vale, sí. Ya sabes, sí, todo. Pero, en modo, aquí se trabaja bien y todo. Bueno, vicepresidente, como usted puede ver, ahí hay una gran cultura laboral aquí, hay un gran ambiente laboral. Hay algunos problemas, algunos nudos críticos, los cuales pasan por la materia prima. Bueno, Pequibén, por la gran demanda que se ha dado de PBC, bueno, ha tenido algunas dificultades para suministrar la materia prima, sin embargo, ya se han hecho reuniones, coordinaciones, hay algunos problemas con liquidación de divisas para ampliación de las líneas de producción. Pero que sea el mismo director de la planta, el señor Juan Vicente Angulo, quien nos hable un poco sobre el tema. Gracias, señor ministro. Muy buenos días, buenas tardes, perdón. Quisiera, antes que todo, agradecer al ministro José David Cabello, al vicepresidente Jorge Arreaza, y por supuesto al presidente Nicolás Maduro, por esta visita que nos han dispensado a nuestra planta, que le puedo decir que es la primera que nos realizan en 45 años de operaciones que tenemos aquí. Ha sido una visita verdaderamente muy interesante. Nosotros aquí en nuestra casa, en nuestra humilde casa, lo que queremos es enseñarles lo que nosotros producimos para sustituir importaciones, para ayudar al avance del país, para ayudar a esta Venezuela productiva, y a todo lo que nosotros queremos hacer en Venezuela. Hemos tenido reuniones previas a esta transmisión, donde hemos discutido algunos puntos que nos tienen, como quien dice, algunos problemitas y algunos cuellitos de botella. Pero yo estoy seguro que esos problemas se van a solventar, que esos son problemas solucionables, a través de los créditos que nos han ofrecido, a través del financiamiento de la banca pública, a través de toda esta inversión que está haciendo el Estado, en las empresas que son verdaderamente productivas. O sea, como le comenté antes, señor vicepresidente, nuestra empresa en 45 años de trabajo no ha hecho otra cosa, sino sustitución de importaciones y producir riqueza para el país. No solo riqueza a nivel de materia prima, sino riqueza a través de nuestros trabajadores, de la capacitación de nuestra gente, del trabajo conjuntamente con la comunidad. Por otra parte, quisiera decirle que nosotros tenemos en este momento una capacidad de producción de 1.600 toneladas mensuales, o 16.000 toneladas, como ha dicho el ministro José David Cabello, y nada más estamos produciendo 10.000 toneladas al año, o 1.000 toneladas mensuales. Esa capacidad la tenemos en este momento instalada, y únicamente necesitaríamos el impulso del gobierno, que está totalmente dispuesto a hacerlo a través de los créditos, el financiamiento, la compra de materia prima, para llevar a muy corto término nuestra producción al 100% de nuestra capacidad. Adicionalmente, tenemos un plan de inversión en el área de nueva adquisición de maquinaria y equipos, el cual queremos seguir llevando adelante para la sustitución de equipos de vieja tecnología, por los equipos que estamos viendo aquí de altísima tecnología. Equipos que tienen un muy buen...